Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lo que ve es un puente que se desplomó parcialmente en el estado de Washington. Era las 7 de la noche y por lo menos 5 autos cayeron al río Skagrit. Las autoridades enviaron una lancha para buscar sobrevivientes. De momento no hay reporte de muertos y 3 personas fueron enviadas al hospital. El diario The Seattle Times informó que fue construido en 1955 y fue clasificado por el Inventario Nacional de Puentes como funcionalmente obsoleto. Qué raro término, ¿no? Funcionalmente obsoleto. En los reportes de los años 2000 y 2010, al parecer un camión chocó en contra de una parte de la estructura. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.